Bajan los casos de COVID-19 en Sonzón, esto con relación a la semana anterior. Actualmente, 41 personas se encuentran activas con el virus. Según el más reciente informe sobre el COVID-19 en Sonzón, dado por la Administración Municipal, el pasado 23 de julio, el municipio se encuentra con 41 personas activas con el virus a la fecha de este informe, lo que infiere que el número de habitantes del municipio infectados disminuyó con relación a la semana anterior donde había 66 personas contagiadas con el coronavirus. Del total de los actuales infectados, uno de ellos se encuentra en el corregimiento San Miguel del Magdalena Medio Sonsoneño. Igualmente, durante el transcurso de la semana se reportó por parte de las entidades de salud una nueva persona fallecida en el municipio, lo que deja a la fecha un total de 39 ciudadanos que han perdido la vida a razón de la infección por el virus. A la fecha, en el municipio, 866 personas se han contagiado del virus, de los cuales 786 se han recuperado de la infección. Por otra parte, actualmente se espera el resultado de seis pruebas para saber si están o no infectados. A esta actualidad del COVID-19 en Sonsone se le suma la noticia de la pre-presidente de la República, Iván Duque, con relación a que la variante delta del virus ya fue identificada en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali, la cual, según las autoridades de salud, como el ministerio, es una mutación del virus más infecciosa y peligrosa. Esta variante del COVID-19 surgió en la India y ha provocado en otros países altas cifras de infecciones debido a su rápida y eficaz manera de transmitirse. Es por ello que se ha invitado a todas las personas que se encuentren habilitadas para vacunarse a que se acerquen a los diferentes puntos de inmunización en todo el país y lo hagan, ya que es la única manera de protegerse de un alto porcentaje contra la infección. Es por ello que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que las personas mayores de 30 años de edad se pueden vacunar sin ninguna restricción en los diferentes municipios del país. Únicamente deben llevar el documento de identificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!